Parte uno de los trastornos más raros del ser humano. ¿Altrofagia o pica? Porque es un trastorno de la alimentación muy poco común en el que la persona que lo sufre siente la necesidad de comerse objetos que no son nutritivos, que no están hechos para comerse, como si me como este peluchito de koala, ¿sabes? Puede ocurrir con cualquier cosa, que la gente coma papel, que la gente coma tiza, que la gente coma cristales, que la gente coma tornillos, lo que sea. Es esa necesidad impulsiva de comérselo. Pero cuidado, porque cuando los niños aún no son conscientes de que hay ciertas cosas que no se deben de comer, eso no es que sufran altrofagia, es que son niños y no tienen esa conciencia. O sea, que los niños no se puede achacar esta enfermedad. Ojito con esta que viene, que a mí me ha dejado loquísima. Trastorno de la integridad corporal. Es uno de los trastornos más difíciles de diagnosticar. Quien lo sufre siente el deseo irracional de amputarse una parte del cuerpo y por eso es muy difícil de diagnosticar, porque cuando lo diagnosticas ya ha pasado. O sea, a mí me parece uno de los trastornos más raros del ser humano. ¿Altrofagia o pica? El día porque es un trastorno de la alimentación muy poco común en el que la persona que lo sufre siente la necesidad de comerse objetos que no son nutritivos, que no están hechos para comerse, como si me como este peluchito de koala, ¿sabes? Puede ocurrir con cualquier cosa, que la gente coma papel, que la gente coma tiza, que la gente coma cristales, que la gente coma tornillos, lo que sea. Es esa necesidad impulsiva de comérselo. Pero cuidado porque cuando los niños aún no son conscientes de que hay ciertas cosas que no se deben de comer, eso no es que sufran altrofagia, es que son niños y no tienen esa conciencia. O sea, que los niños no se puede achacar esta enfermedad. Ojito con esta que viene, que a mí me ha dejado loquísima. Trastorno de la integridad corporal. Es uno de los trastornos más difíciles de diagnosticar. Quien lo sufre siente el deseo irracional de amputarse una parte del cuerpo y por eso es muy difícil de diagnosticar, porque cuando lo diagnosticas ya ha pasado. O sea...